Hola amigos, les quiero presentar esta belleza de planta que es un híbrido que se llama Lelia finqueniana, que es un híbrido primario entre Lelia anceps y Lelia albida. Estas dos especies son mexicanas y la albida algunas veces raramente se ve en Honduras y Guatemala. La Lelia anceps se desarrolla y crece entre los 600 y 1500 metros sobre el nivel del mar y la albida entre 1500 y 2300 metros sobre el nivel del mar. La albida da la forma de la flor, la anceps da el color de la flor. Esta es una muy bella combinación. Estas plantas, la albida se encuentra en bosques mixtos con pinos de mucha luminosidad y la anceps hace de que nos genere mucha floración como es la anceps que hace. Aquí tenemos esta bella ejemplar muy bien desarrollado en una matera de barro pequeña donde la planta crece exuberantemente bien, pero tenemos con lástima unas inflorescencias en el borde de la matera y todo esto lo tenemos vacío. Entonces vamos a hacer un video de cómo vamos a poner a brotar esta planta por muchas partes para que en un futuro tengamos floraciones por todas partes y no en un solo lado. Entonces yo voy a hacerlo bien didáctico. Vamos a poner copitos Johnson en donde van a hacer todos los cortes para poder ver la cantidad de cortes que quiero hacer. Y por cada corte que vamos a hacer en un futuro va a haber una nueva yema y una futura inflorescencia que van a hacer de ese nuevo crecimiento. Porque qué le pasa a estas lelias, catleyas, chumburquias que son más o menos muy parecidas, sofronitis, rincolelias, etc. De que van creciendo las plantas y solamente en los últimos crecimientos tenemos las floraciones. Y en los pseudovulvos traseros quedaron muchas yemas dormidas, latentes, que queremos despertar para inducir a que broten. ¿Por qué? Porque si este es el rizoma y aquí es el último crecimiento donde nace la floración, ¿yo qué me voy a volver? Este es el último crecimiento, me devuelvo uno, dos, tres pseudovulvos y corto el rizoma, lo corto, lo divido en dos. Al dividirlo en dos, este crecimiento, ya la savia que venía por acá no tiene para dónde seguir porque la corté la planta acá, entonces va a empezar a hacer una yema aquí y me va a brotar un nuevo brote. Entonces ya va a tener un brote nuevo, más este crecimiento que tenía tres crecimientos más, va a seguir creciendo naturalmente. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, yo creo que vamos a llegar a partir esta planta fácilmente en unos cinco o seis crecimientos para que después, en dos años o en tres, tengamos una planta florecida por todas partes. Entonces, vamos a empezar, ¿cómo empezamos? Aquí tenemos un crecimiento que seguramente me va a florecer y vamos a empezar uno, dos y tres. Aquí estos tres, eso puede ser una planta. Entonces, voy a poner un copito aquí para ver que ahí se puede cortar. Vamos a coger otro crecimiento. Aquí vemos este crecimiento, yo lo voy a correr para acá. Uno, vengan para acá y si quieren, no es que no lo puedo correr porque me dañan las flores. Uno, dos, tres y ponemos otro copito acá. Vamos a ver este crecimiento que viene, es uno, dos, tres y vamos a poner otro copito acá. Entonces, ya tenemos un corte, dos cortes, tres cortes en este pedazo de planta. Ahora vámonos para este lado. Vámonos a ir del todo por este lado. Entonces, este crecimiento, uno, dos, tres, entonces vamos a cortar acá. Aquí tenemos un corte, vamos a cortar otro. Uno, dos, tres. Ahí en ese corte que vamos a hacer, vamos a cortar no solamente ahí, sino que aquí también vamos a cortar. Vamos a ver este, uno, dos, tres y vamos a cortar. Acá también vamos a cortar. Y vamos a ver, uno, dos, tres y aquí también vamos a cortar. Esos son todos los cortes que vamos a hacer. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho cortes vamos a hacer a esta planta para que tengamos ocho frentes que van a empezar a trabajar para dentro de dos años tener, dentro de dos años tener ya una planta floreciendo por todas partes. ¿Listo? Entonces, esperemos a que Isabel termine de ver todo, de mostrar por donde vamos a cortar todo eso. Y me parece importante haberlos marcado para que no nos perdamos y para que hagamos las cosas de manera ordenada. Bueno, entonces, ya tengo la planta marcada por donde voy a hacer los cortes, como lo vieron ustedes. Cada tres pseudovulvos o cada cuatro, tres, cuatro, mínimo tres, se hace el corte. Ahora vamos a desinfectar la tijera para evitar que propaguemos un virus de pronto a la planta. Ya está roja, vamos a enfriarla para no quemar, para no lastimar la planta. Ya está quemada y ahora vamos a volver, ¿qué es lo que me falta? Vamos a cortar, a hacer los cortes y a desinfectar cada corte con casumín, un centímetro por litro. Vámonos, Isabel, a hacer el paso a paso. Vámonos. Yo solamente tengo que desinfectar, solamente tengo que desinfectar la tijera una sola vez porque todos los cortes van a ser en la misma planta. Vamos, vamos entonces, donde marcamos, vamos a quitar el copito y ya están desinfectadas las tijeras. Entonces yo corto el pseudovulvo y entierro la tijera hasta llegar al rizoma y ya lo corté. Y saco la tijera y le echamos casumín para garantizar que este corte quede desinfectado. Ahora vámonos para este otro copito. Vamos a quitar un poquito, vamos a, ya, y desinfectamos. Hay que cortar del todo para, mire, para aflojar del todo el rizoma, para que realmente al partir aquí, ya vamos a inducir una brotación detrás del pseudovulvo. Vámonos para este. Entonces aquí vamos a cortar acá. Entonces vamos a desinfectar, a mover aquí y vamos a cortar acá. Veanlo, aquí quedó partido, veanlo, y vamos a desinfectar. Esto, vamos a buscar este otro, mire, este, este. Lo voy a hacer aquí, quitamos el, el, vamos a mover y aquí vamos a cortar. Hundimos bien en el rizoma, la cortamos y desinfectamos. Se le fue el aire, se le fue el aire. Ya, vamos a ver este otro copito. No sé si lo alcanzan a ver ahí, si lo ven. Vamos a cortar aquí y vamos a desinfectar, a cortar. Metemos bien la tijera, cortamos y vamos, mire cómo quedó de su flojo aquí, vean. Vamos, que coge aire. Ya, vámonos para otro, perdón, Lina. Ella, Isabel, ya quedó muy desinfectada. Ahora miramos por aquí, por aquí puedes mirar si quieres. Vamos a cortar este rizoma también y lo vamos a cortar por aquí. Escogemos, hundimos, ya quedó cortado y vamos a desinfectar. Mire cómo se ve partido, mire, mire. ¿Si lo ven? Vamos a quitar estos musguitos para que usted lo vea mejor. Ahí se ve partido. Ya quedó bien desinfectado. Ahora vámonos para, nos faltan por cortar dos. Veanlos, aquí están. Por aquí se van a ver. Veanlos, por aquí están. Entonces, vamos a cortar entre estos medios y vamos a cortar entre esos medios y metemos por aquí la tijera. Y... Me pareció como que le faltó. Ya está. Vamos a desinfectar. Falta uno. Ahora vamos a quitar este último. Y vamos a desinfectar. Vamos a cortar este rizoma. Ahí cortamos perfecto. Bueno, amigos. Aquí ya hicimos, mire cómo quedaron de flojos hasta abajo. Mire cómo quedaron de flojos. Porque ya quedaron muchos moviéndose, mire. Porque ya quedaron totalmente aislados. Espero que hayan entendido el proceso. Es un proceso fácil. El único criterio que hay que tener es el último brote y se devuelven tres o cuatro pseudobulbos para atrás y se corta. Eso se puede hacer en plantas grandes donde tengamos muchos pseudobulbos. Y el objetivo es, como les dije al principio, tener floraciones por todas partes. Bueno, espero que te haya gustado este video. Espero que hayas aprendido. Sé que es un video campeón. Sé que va a gustar mucho porque vas a tener la oportunidad de mejorar mucho las floraciones. Vas a tener la oportunidad de tener mucho más matas, mucho más crecimiento de plantas. Dale like si te gustó. Compártelo con tus amigos. Cuenta de lo que está haciendo Alma del Bosque. Eso es lo más importante. Pasión por la naturaleza. Pasión por las orquídeas. Y lo único que queremos enseñar es que tú aprendas. Que sepas más de orquídeas. Porque nuestra forma de pensar es que la floración en tu casa sean hermosas, excepcionales. Que todas las plantas te florezcan. No hay ninguna orquídea que no vuelva a florecer. Es falta de conocimiento. El que debes, el que tienes, para que aprendas a que todas tus plantas te puedan florecer. Un placer. Que estés muy bien. Hasta una próxima oportunidad.